Mientras que la región junin ya cuenta con electo gobernador regional, quien será Vladimir Serrón Rojas y que repetirá el plato por segunda vez, quedan los perdedores que bien podrían ser una oposición fiscalizadora o políticos electoreros, que solo aparecen en épocas de elecciones. En la lista de los 12 candidatos que participaron de los comicios electorales regionales del 7 de octubre, fueron 9 los que superaron apenas el 6% de los votos válidos. Esta lista la lidera Alianza para el Progreso con 6%. Esta agrupación política no ha conseguido ganar ninguna elección regional en la región junin. La sorpresa de estos comicios electorales fue el 5% de votos obtenidos por Junin Sostenible, después de haber ganado las elecciones pasadas con el 28%. Asimismo, el otrora Grupo Político de Acción Popular se llevó tan solo el 3% del total de votos, mientras que el recordado partido político Unión por el Perú, con el cual ganó el expresidente Ollantumala, solo obtuvo la aprobación del 2,61% de la población. En tanto, Avanza País, que fue liderado por el vicegobernador regional Peter Candioti Pariasca, a quien aparentemente no le dio mayor popularidad sus enfrentamientos con el gobernador regional, por lo que solo obtuvo el 2,36% de votos. En tanto, al Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, que obtuvo el noveno lugar con 2,33% a pesar de su trayectoria política en el Perú, pero que no trascendió en la región. Además, la novedad en las agrupaciones políticas fue Juntos por el Perú, Todos por el Perú y Perú Nación, los cuales no llegaron ni al 1% de la aceptación del electorado. Asimismo, la antorcha morada, al igual que Juntos por el Perú, no tuvieron ningún candidato provincial, lo cual les habría restado votos. A pesar del resultado nada favorable para los que ahora conforman las filas de los ex-candidatos, esperemos que no se conviertan en políticos electoreros y cumplan con su rol de opositores fiscalizadores.